Una alegría, creo que para ellos, creo que para ellos es una experiencia única, ojalá que se repita en sus vidas, porque había unos cuantos artistas ahí mezclados. Así para nosotros, algo muy lindo, nuestra primera experiencia haciendo algo para chicos, desde la ingenuidad propia nuestra de querer hacer algo sin saber, simplemente de corazón, para darnos un gusto a nosotros, lo hemos consultado mucho antes de hacerlo. Y la verdad que sobre todo las docentes de jardín de infantes se pusieron muy felices, porque era como una renovación y algo nuevo. Así que bueno, para nosotros es una experiencia increíble, agradecimiento de estar aquí en Beraza, de estar junto con Patricio, junto con todas las docentes, con todos los chicos, simplemente diciendo gracias. Intendente, ¿cómo fue la realización de ese trabajo conjunto? Bueno, tenemos una muy buena relación, arrancó de un contrato común y corriente, una vez en una fiesta de fin de año nuestra, fue tan bueno el show que los volvimos a traer para la fiesta del docente, ahí les gustó a ellos porque estaban llenos de maestras, todas mujeres, ahí dijeron volvemos gratis el año que viene, y por eso repitieron, porque verdaderamente hay muy buena onda. Y bueno, después por medio de María Laura Lacaba, que varias veces logramos la contratación, nos dimos cuenta de que la relación era más allá de lo contractual, porque laburaban más de lo que nosotros habíamos dicho en el contrato, venían cuando no tenían ni qué venir, se quedaban más tiempo, entonces nos dimos cuenta de que había una muy buena relación, y eso creo que es lo que lleva a que se trabaje mejor. Y bueno, por medio de eso, que nos dijeron, para el video queremos chicos de Berazategui, y nosotros ni los elegimos, si fuimos a las docentes, dijimos, ustedes elijan quiénes, todas las docentes de todas las escuelas de Berazategui, con quien tenemos una excelente relación, y bueno, para los pibes es un sueño, para las señas, para la inspectora que nos presta esto, porque si no, nos dirían, no, no se puede hacer nada, como en otros municipios, ¿qué pasa? Pero esta gran familia que armamos todos juntos, lo único que trajo en este caso es el beneficio para los chicos.